¿Qué es el Dr. Diego Arria? ¿Eso qué podría significar? ¿Eso es habladuría de gamelote, por decirlo de forma llanera? ¿O lo que estamos viendo es que realmente de pronto Maduro pudiera mandar un grupo de soldados para Ucrania? Como tú has visto, estuvo en Venezuela ayer o anteayer un viceministro de Relaciones Exteriores y Maduro se monta en eso. Lo que pasaba en África era al revés. Los que iban a pelear en vez de los rusos eran los cubanos. Y yo siempre he dicho, se lo dije el otro día a Leopoldo, que en Venezuela ya los rusos tienen 20 o 25 mil cubanos que son realmente sus peones. Ahora, yo no creo que haya un soldado venezolano que esté dispuesto a ir a defender a los rusos, ni menos a Ucrania. Comenzando por ese militarote padrino, que es el primer, el más racista y tal vez más ridículo de todos los generales venezolanos. Y fíjate que esta cosa de Saab, en la DEA, el funcionario colaborador de la DEA, que ha sido respaldado más por un gobierno, es el de Maduro. Maduro gastó millones de dólares en la defensa de Saab. Ahora van a tener que despintar las paredes en Caracas, donde ponían Saab es nuestro, viva Saab, etc. Ahora, ¿qué importancia tiene realmente esto de Saab, Carlos? Hay filtros, lo que dijo el juez y explica, está bien, es un colaborador desde hace años, del año 16 o 17, etc., de la DEA. O sea, es un embajador, no de Venezuela, sino un embajador de la DEA insertado dentro del escenario venezolano. Pero la otra cosa que se filtra, que todavía no están publicadas, es la relación de Saab con la señora de Maduro, con la primera combatiente, y con el propio señor Maduro. Esto es, tal vez, el punto más grave de todos, porque aparentemente en lo que se filtra este señor era un intermediario apoderado de las cuentas de esta pareja en distintos lugares del mundo. Y a eso, por supuesto, lo que se filtra apuntan las autoridades norteamericanas, porque Saab es un personaje que no tiene trascendencia. Trascendencia es las vinculaciones que Saab tiene con el régimen venezolano. Eso es lo que lo hace importante, no el señor Saab per se. O sea, ahí no le interesa mucho el señor Saab, sino cómo usar lo que Saab ha venido informando, lo que Saab sabe y lo que Saab no ha revelado. Porque recuérdate que se suponía, de acuerdo con lo que dice el juez, que él tiene a cabeza entregado en el año 19, cosa que no hizo. Y justamente en esos años, él siguió haciendo importantísimos negocios, al punto que lo agarran cuando va a hacer otro negocio en Irán. Cuando eso se filtre, que no tengo la menor duda, como tú lo señalabas, siguiendo el ejemplo del señor Andrade y otros más. Y curiosamente esto también revela, en el narco régimen, el interesado de Maduro, ellos no saben hoy cuántos de ellos mismos son también colaboradores de los Estados Unidos, de la DEA, desde hace años. Y hoy comenzará Maduro y familia a ver que los que están alrededor suyo, cuál de ellos o cuántos de ellos son también del grupo de Saab y de la DEA. Justamente esta mañana, y le hago la referencia de una conversación que sostuvimos con Martín Rodil. Y Martín Rodil lo decía, medio en broma, pero muy en serio, que si él fuera Nicolás Maduro, se aseguraría de que Silvia Flores no está pasando información para la DEA para entregarlo a él. Porque en este momento comienza una suerte de paranoia colectiva entre todos los factores del régimen. Y le pregunto, después de esto, ¿no estaríamos presenciando una suerte de efecto dominó? Antes que Ale Saab hable de mí, yo voy, me entrego y cuento lo que hizo Nicolás, lo que hizo Diosdado, o lo que hizo Tarek, o lo que hizo Pedro, o lo que hizo Juan. Efectivamente. Es lo que usted decía. Ahora se ha prendido un pavor colectivo en el cual le tendrá miedo a la sombra. Y lo que dice Martín Rodil de la propia esposa puede ser. No se te olvide que la esposa tiene un hijo preso en los Estados Unidos y un sobrino adoptado, etc. O sea, ellos ahora no saben si el próximo es Jorge Rodríguez o la señora Rodríguez o el señor Padrino o el señor Fulano de tal. Todos ahora son sospechosos porque si Saab, que era el que le manejaba las finanzas a la pareja presidencial y era la persona de confianza para los negocios de la pareja, era capaz de ser un colaborador de la DEA. Imagínate los que no estaban a ese nivel de privacidad, de cercanía, mucho más. Y a eso le vamos a sumar que estamos cada vez más cerca de que se cumpla el plazo. Y hoy el presidente Duque le dio una visita, el plazo otorgado por el fiscal Karim Khan. ¿Cómo estamos leyendo eso, mi querido embajador? Bueno, ya lo de Saab en este momento no va a afectar de una u otra manera el proceso de investigación que ya en el fondo había terminado el señor Khan. Ni le agrega nada a lo que pueda decirle. Y fíjate que el régimen no ha dicho una palabra, según el señor Saab, sobre su enviado diplomático, sobre su embajador. No han dicho una sola palabra. Solo habían dicho, lo último era que no iban a México hasta que no le dieran libertad a Saab. Yo no sé si ahora les gustaría que fuese Saab a México como representante de la DEA a unas conversaciones. Encabezando la delegación, que lleguen todos con el cartelito, ¿no? Pues ese es el tema, Carlos, que Saab no es el objetivo de los Estados Unidos o de las agencias de investigación. Es lo que está, lo que él contiene, lo que sabe, ese es el propósito y el objetivo. Y ahí apuntan justamente a la cabeza. ¿Y quién está a la cabeza? El señor que tiene una oferta, una promesa de pagarle 15 o 20 millones de dólares por su cabeza. Bueno, lo que va haciendo es consolidar el prontuario criminal de él y de otros más. ¿Cuántos estarán involucrados en el tema de Saab? No lo sabemos. Pero no importa. Lo que sí sabemos es la vinculación con la pareja presidencial. Y ese es el objetivo central, creo yo, de toda esta investigación. ¿Qué tanto va a hacer tambalear el régimen que se produzca ese efecto dominó y comiencen a aparecer informantes tras informantes que tratando de salvar su pellejo vayan abriendo el camino que conduzca a la pareja presidencial y a Diosdado Cabello, por ejemplo? Pues mira, no lo sé. Ese es un régimen tan prostituido, tan criminal, que nada en el fondo les molesta en la medida en que no los afecte a cada uno de ellos. Y podrán ver los cadáveres de sus amigos caer, pero ellos piensan que no les va a pasar nada a ellos. Siempre hay un grupo de ellos que piensan que afectará a otros y no a ellos. Así que yo no creo que esto signifique para nada el fin de ese régimen. ¿Por qué luego que aparezcan pruebas de la pareja, lo que hacían, comenzarán ellos a negarlo, que no, que esas son pruebas inventadas por los americanos? Resulta que no fue por los americanos, sino nada menos que por un colombo venezolano diplomático hecho por ellos para representarlos para negocios en el mundo. Eso es una cosa muy distinta. Pero en Venezuela, donde la libertad de prensa no existe, donde solamente existen las redes sociales, me creo, Carlos. Ustedes que juegan un papel extraordinario, pero no todo el mundo puede ver EBTV en Venezuela. O sea, hacer que eso filtre, permee la capa de opinión pública en el país es muy difícil. Por lo tanto, yo no te puedo decir que eso tenga una importancia tan extraordinaria. Lo que sí tiene es para ir consolidando el prontuario del señor Maduro y de la señora Maduro. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, embajador, pero habrá que estar pendientes y no es un chiste del próximo capítulo. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por esta conversación. Recibo un abrazo. Como siempre, es un gusto tenerlo en el programa. Gracias. Otro para ti. Amigos, el doctor Diego Arria, ya ustedes lo escucharon, su análisis no solamente de lo que está ocurriendo en la escalada rusa en la frontera con Ucrania, la posición de Estados Unidos, lo que está ocurriendo en tiempo real en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya estamos casi por despedir el programa, pero vamos a darle una revisión a lo que son las últimas informaciones que nuestro sitio en internet www.ebtv.online tiene para ustedes. Ucrania asegura no necesita apoyo militar extranjero frente a Rusia. Luego tenemos, Estados Unidos alertó sobre provocaciones rusas tras reportes de bombardeos en zona separatista de Ucrania. La siguiente información, Joseph Borrell anunció que inició bombardeo en el este de Ucrania. Y con esta información, les decimos que se queden conectados a la señal de EBTV. Ya viene Susana Pérez con nuestra emisión meridiana de noticias. Leopoldo Castillo estará de vuelta con ustedes el día de mañana. Para mí fue un placer y un honor acompañarle. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Ex Officers, ubicada en Downtown Doral.